El 23 de abril es precisamente el Día Nacional del Libro. Nosotros, como nos gusta ampliar las cosas, ya hacemos una semana del libro. Y en esta semana ha habido muchos recitales, jornadas, actividades. Se ha inaugurado un festival de poesía a nivel internacional aquí en nuestro país. Y hay muchos eventos que conmemoran el libro. El Inca Garcilaso de la Vega, este, digamos, a origen español a la vez, que hace una obra tan importante a través de su pensamiento y sus relatos, sus crónicas. Y con una limpieza que podemos decir que llega a uno de sus más álgidos puntos, la lengua del castellano a través de estas prosas. También para la misma fecha moría. Estas tres muertes en el mismo día hoy sería algo muy mediático porque estamos conectados de otras formas. Pero en esa época la única conexión casi que teníamos intercultural era la impresión de los libros. Yo hoy decidí leer unos micro cuentos de dos libros inéditos. Uno, La guerra en pocas palabras, ya que ahora la guerra está muy de moda con Ucrania. Y seguimos con refugiados y gente infeliz porque al final son los pueblos los que sufren. Y de otro libro que más bien tiene que ver con fantasmas, espejos y otros temas muy diferentes a la guerra. Para cumplir un poco el lema que puso Ronald, ¿verdad? Extender la imaginación y guardar la memoria. Sí, hoy los vengo a sorprender. A ver qué voy a leer, si poesía o cuento. Me encanta escribir las dos. Los que me conocen lo saben muy bien. De verdad que he dicho, o sea, celebrando esa fecha del día del libro y los derechos de autor que de verdad es tan importante seguirla rememorando, especialmente para las nuevas generaciones. Yo voy a leer de este libro, Las voces, de la UNED de 1992. Un cuento corto y el otro también es corto y después un relato del nuevo libro que se llama La verdulería. Yo creo que está como muy de moda para los tiempos actuales y para aquellos barrios donde ya hay muchos viejos. Yo voy a leerles dos cuentos. Uno, sí, no sé si es la temática para adultos y esta otra primero que no sé si es para adultos o para niños, pero yo creo que a todos les va a gustar. El primer cuento se llama Pijamada de espanto. Los siguientes poemas cortos son de mi libro Niñas de la cuarentena, que publiqué el año pasado. Entonces, vamos a compartirlos a continuación. Bueno, los primeros poemas que voy a leer son dos de un tema que estoy preparando que se llama Las esferas del llanto. Estos son inéditos y estoy trabajando en ellos. Ya tengo como 23 poemas de Las esferas del llanto. Gracias. 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 Gracias.